Los despachos parroquiales de la ciudad pueden seguir prestando los servicios con estricto cumplimiento por los protocolos de bioseguridad, así lo da a conocer Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, al unirse a lo que se denomina el Gran Pacto por la Vida y la Salud. A fin de sumarnos a ese bloque gremial e interinstitucional en pro de la vida, la salud y el bienestar de toda la comunidad de Barranca Bermeja. Es un tema ético, de ética pública, pero también de ética personal. Por lo mismo, invito a todos los barranqueños a que tengamos todas las medidas de bioseguridad, a que las extrememos, porque es una responsabilidad contigo mismo, con tu familia, con tu entorno, con tus vecinos, con tu empresa, con tu institución, con toda la comunidad. El jerarca de la Iglesia Católica y de esta jurisdicción eclesiástica manifestó que es un tema ético de proteger la vida. Demos ese paso de un autocuidado y de cuidar nuestro entorno con mucha responsabilidad y también con la conciencia de un gran servicio al bien de los demás, al bien común y al bienestar de todos los barranqueños. Que Dios los bendiga a todos y cada uno por este empeño y por este aporte a la salud y a la vida de nuestra comunidad barranqueña. El Ministerio Eucarístico se llevará a cabo en cada parroquia de manera virtual y a puerta cerrada como se venía haciendo desde el inicio de la pandemia en Barranca Bermeja.